Francesco es peruano, el ha venido de Perú. Desde que nació Francesco, tiene el problema, es la hipotonía generalizada. Hasta la fecha no habla, no camina. Yo soy Patricia Toalino, abuela paterna de Francesco. Nosotros somos de Perú, pero tuvimos la opción de venir a Tucson. Con mi esposo, mi familia vivimos allá. Francesco ya tiene tres años, pero él todavía no puede gatear, hablar, cosas que hace un bebé normal. La primera vez que yo lo vi a Francesco me impactó mucho. Era un niño completamente laxado, la cabecita a un lado. Una cosa es que te digan, no está caminando o tiene los músculos débiles, a que lo veas. Te sientes impotente porque no hay nada que puedas hacer. Por más que tú quieras cambiar esa situación o revertirla, es difícil. Una doctora de Estados Unidos nos dijo que lo que teníamos que hacer por Francesco eran terapias. Eran terapias y terapias y terapias. En los Estados Unidos sí dan los servicios de terapia, pero son muy pocos. Y prendimos el televisor, justo estaban dando el teletón. Y cuando vi lo del CRIT, dije, esto es para Francesco. Lo más cerca para nosotros era Hermosillo. Entonces, por eso fue la decisión de ir al CRIT de Hermosillo. Nuestra meta es que Francesco logre salir adelante. El sistema integral que el teletón tiene es un sistema muy completo. Es para la familia. Nos guían. Es un centro donde no solamente hay tecnología, sino que hay mucho amor. Mucho amor. Y si por algo están aquí los niños, creo que es por eso, ¿no? Para enseñarnos a dar amor, a recibir amor, a transmitir amor. Un médico de Estados Unidos nos preguntó qué cosas estábamos haciendo con Francesco. Le comentábamos que estábamos en México, haciéndole las terapias en el CRIT. Y él nos dijo que continuáramos. Y que lo mejor y que siguiéramos era con las terapias que estábamos haciendo en el CRIT. Es mucho el avance que Francesco ha tenido. Él ha ganado mucha fuerza en el tronco y te la actúa más. Muy contento con el avance que tiene Francesco. Es un avance increíble en tan poco tiempo. Ya lo veo más feliz, ya se ríe conmigo, juega conmigo. Cosas tan simples que me hacen tan feliz. Me siento muy orgulloso de mi nieto. Me siento muy orgulloso de los logros que va teniendo. La experiencia ha sido maravillosa. La gente del CRIT te da mucho amor. Todos. Es una bendición de Dios todo lo que ha adquirido Francesco acá en México. Nos hemos quedado muy sorprendidos. Y es fantástico que lo hagan acá en Estados Unidos. Es un sueño. Yo pienso que es un sueño para mucha gente latina que vive en los Estados Unidos. Me parece fantástico que vengan a Estados Unidos. Yo creo que va a ser un ejemplo que da un país latino a los Estados Unidos. La verdad es que es una obra, es una obra maravillosa. Y van a demostrar que los latinos en Estados Unidos podemos hacer cosas maravillosas. LUCIMO. LUCIMO. CC por Antarctica Films Argentina